Museo de Illusion on Ice ha llegado a la Feria de San Francisco Pachuca Hidalgo 2023 para que los visitantes puedan disfrutar del talento de artistas de diversos países. Este espectáculo de patinaje sobre hielo es una de las atracciones más destacadas del evento y está incluido en el precio de entrada a la feria y consiste en un emocionante viaje por el mundo. Todo comienza en la terminal de un aeropuerto para continuar el recorrido por lugares como Grecia, Irlanda, Italia o Nueva York a través de elaboradas coreografías y culmina en México, donde los artistas lucen hermosos trajes adornados con luces LED. Los solistas realizan impresionantes acrobacias en la pista y en el aire, ayudados por estructuras de acero y las burbujas que aparecen entre los espectadores le brindan un toque mágico a esta experiencia. Las presentaciones se realizan de lunes a miércoles a las 20 horas, de jueves a sábado a las 18 y 20 horas y los domingos hay función a las 16, 18 y 20 horas. Además del espectáculo sobre hielo, otra atracción imperdible es el Circo de Francisco Ataide que promete dos horas de diversión, con funciones de lunes a viernes a las 16 y 19 horas y los sábados y domingos a las 12, 16 y 19 horas. Allí, los visitantes se divertirán con malabaristas, payasos, músicos que interactúan con el público, acrobacias aéreas y el asombroso Globo de la Muerte, entre otras atracciones. Julio César Esqueda, el motociclista suicida del Globo de la Muerte, es un orgulloso representante de Guadalajara, Jalisco y destaca la cálida bienvenida que el público de Pachuca les brinda. El público de Pachuca es muy acogedor, se divierten mucho, se van muy felices porque creo les ha gustado nuestra función, estamos muy contentos aquí en la feria, recuerden que las funciones son completamente gratis, aquí los esperamos, señaló Julio César. Por otra parte, Carlos Villagrán Zavala, representante de espectáculos Francisco Ataide García, también compartió su entusiasmo. Estamos muy contentos de estar en la feria, que nos han invitado a participar en la Feria de San Francisco 2023, realmente hemos tenido una aceptación muy grande con el público de Hidalgo. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.